Alrededor de 23.000 luminarias reportadas por el Censo de Comisión Federal de Electricidad serán sustituidas por unidades de tipo LED en la capital oaxaqueña. De ellas, 4.900 son del centro histórico. El resto, es decir, 17.000 están ubicadas en agencias y colonias de la capital, mismas que tendrán una garantía de funcionamiento de 15 años, informó el edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas. Mira, de cerca de 23.000 luminarias que nos reporta el Censo hecho por la Comisión Federal de Electricidad, 4.800 y pico son el centro histórico y el resto, 17.000 también y un poco más, son las que tendrán que ser sustituidas. Dentro de estas 17.000 tenemos hoy un problema serio hoy, porque tenemos lámparas de distintos tipos. Tenemos lámparas de vapor de sodio, de LED, de mercurio y de distinto guataje, lo que nos ha generado un problema grave en la duración incluso de las lámparas y también en el costo del servicio de alumbrado público. Este proyecto que se aprobó este 25 de enero, durante la sesión ordinaria de Cabildo, tendrá una inversión aproximada de 170 millones de pesos. Sin embargo, los 35 millones que pagan anualmente de luz, en 15 años, el costo equivaldrá a 475 millones. Esto si no se incrementa el precio que se tendría que pagar. Y nosotros estamos pagando anualmente un promedio de 35 millones de pesos por alumbrado público, que es más o menos lo mismo que recibimos como gobierno municipal por el DAP. En este mismo sentido, el Edil Capitalino negó rotundamente que el municipio con este proyecto privatice este servicio, como se ha especulado. Este plan, dijo, está apegado a la Ley Estatal de Asociaciones Públicas Privadas y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y responde a las peticiones ciudadanas respecto al mejoramiento del servicio de alumbrado público, además del progreso de la seguridad pública municipal. De ninguna manera, no es una privatización, eso lo hemos dejado suficientemente claro. La Ley de Asociaciones Públicas Privadas define que la rectoría de los servicios públicos continúa realizándola el municipio. Es un tema debidamente consensado, se está aplicando en distintas partes del mundo y especialmente en México, y no solo eso, es una recomendación de las instancias internacionales financieras y nacionales para optimizar los recursos y para poder prestar mejores servicios públicos. No, de ninguna manera niego contundentemente que se trate de una privatización, no es eso. Además, el Edil recalcó que para que no haya especulaciones de favoritismo a una empresa en especial en este proyecto, se convocará una licitación pública nacional para que las empresas interesadas participen libremente. Una vez aprobado por el Congreso, se tienen que elaborar las bases del contrato y de la licitación y a través de los mecanismos correspondientes convocar a una licitación pública nacional. Cuando salga la convocatoria, las empresas interesadas vienen y presentan su propuesta. Y entonces se hace todo el análisis, se revisa cuál es la mejor postura, quién está ofreciendo mejores condiciones de calidad, de tiempo, de costo, de eficiencia, de mantenimiento, en fin. Y a partir de eso, con plena transparencia, se otorga el contrato a la empresa que resulte. La única fuente de pago y garantía será el monto recaudado por el concepto de derecho y alumbrado público que se cobra mensualmente para el ejercicio 2018 y subsecuentes a través de la Comisión Federal de Electricidad por un monto de hasta 822 millones de pesos y un plazo no mayor a 5.475 días. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.